En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 3 de octubre de 2023, día en el que su majestad del rey ha encargado, como ya se preveía, a Pedro Sánchez formar gobierno. Algunas voces decían que, bueno, que esto no podía ser porque Sánchez solamente iba con sus votos, con los del Partido Socialista, en esta ficción a la que vamos a asistir, en la que nos van a intentar vender, que es casi imposible llegar a un acuerdo y que van a tener que hacer un gran esfuerzo entre todos los partidos para que Sánchez sea presidente. En el pasado, en anteriores ocasiones, también se encargó formar gobierno a candidatos como Mario Rajoy o al propio Pedro Sánchez cuando no contaba con los votos necesarios. Así que el mecanismo ha seguido la normalidad. Pedro Sánchez, sin embargo, sí que ha dicho que vamos a tener un gobierno progresista. ¿Progresista para quién? Bueno, eso ya es más discutible. Esto es lo que decía Sánchez. Me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española. Me lo han escuchado en muchas ocasiones decir, pero creo que es importante volver a subrayarlo. Los ciudadanos y ciudadanas con su voto, el pasado 23 de julio, optaron por que se formara un gobierno acorde con sus preferencias. Y, por tanto, nuestro propósito se explica fácilmente. Lo que queremos es seguir avanzando. Lo que queremos es evitar retrocesos. Y estuvimos muy cerca de sufrir ese retroceso y esa involución el pasado 23 de julio. Este es el objetivo del Partido Socialista, para intentar reeditar un gobierno de coalición progresista durante los próximos cuatro años. Y, para ello, vamos a iniciar, como les he dicho antes, la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas, a excepción de la ultraderecha. Y, de paso, lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de la conversación y de la disputa política. A ver, ¿podemos discrepar sin deslegitimar al oponente? ¿Podemos sostener posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto? Es que este hombre es maravilloso. Es el cinismo hecho persona. Cuando a alguien leísemos la definición de cínico, Pedro Sánchez. Porque es que encaja, entre otras cosas, encaja a la perfección. Y dirán, ¿de hablar con todos menos con la ultraderecha? Algunos dirán, bueno, ¿no va a hablar con Junts? ¿No va a hablar con el PNV? No, no, con eso sí, claro. Entonces van a ser sus socios. Con Vox, no. Y luego se pone el rollo víctima. Que esto es muy típico. Ahora, ¿a qué vamos a asistir? Pues vamos a asistir a un Sánchez compungido que va a mostrarse frente a la opinión pública como un tipo que, bueno, va a tener que pactar a pesar de que no le gustaría para poder sacar adelante un gobierno progresista y que, por supuesto, no suframos una involución. Cuando en realidad la involución la representa él y su gobierno. La involución es estar todo el día con los rollos identitarios en un mundo cada vez más globalizado y estar con el rollo aldeano de no es que en mi pueblo, no sé qué, es que en mi ciudad, no sé cuánto, es que en mi comodidad autónoma, no sé menos. Esa es la involución. La involución es lo que representa Junts, lo que representa el PNV. Que parece que estos son progresistas. Y es que, claro, en el concepto progresista entra Bildu, el brazo político de ETA, Junts, Esquerra y PNV. Eso sí con Vox, no. Que es que la ultraderecha es malísima. Y a esto nos van a obligar a observar a los ciudadanos españoles durante varias semanas. Un show es perpéntico. Mientras tanto, la oposición, Feijo y Abascal, decían lo siguiente. Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas. Que muchas mentiras. ¿Por qué las oscuras negociaciones? Porque se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos. Porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias. Y en las que no habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles que no sea susceptible de ser subastado. Su Majestad el Rey, nuestra preocupación por el precio colectivo que supondría una nueva investidura de Pedro Sánchez. Ni la autodeterminación es posible, se utilice el eufemismo que se quiera, bien referéndum vinculante, referéndum consultivo, consulta, o como quieran llamarlo, porque afecta de manera directa al fundamento irreformable de la Constitución que es la unidad nacional y porque es una agresión al sujeto soberano que es el pueblo español. No solo eso que indica Santiago Abascal, sino también la amnistía. No debemos olvidarlo. Ya saben que hay una manifestación este domingo en Barcelona para protestar contra una amnistía que me temo que una vez sea aprobada luego ya dará igual lo que diga el Constitucional. no pasará nada. O sea que, en cualquier caso, hay que salir antes, no después. Y más allá de que, por supuesto, que Sánchez va a subastar todo, incluso si hiciese falta hasta su mujer, la realidad es que ahora los socios de Sánchez ¿qué dicen? Pues siguen con el tema del referéndum, la autodeterminación para investir lo presidente. Pero la realidad es que esto seguramente ya está pactado, como dijo el propio Eriol Junqueras. La amnistía pactada, el referéndum, como no tiene encaje, pues entonces ahí a lo mejor se inventan una consulta sobre la consulta o váyase usted a saber qué eufemismo se inventan. Si llaman gobierno progresista esto, imagínense. Si dicen que es el gobierno que más protege a las mujeres y libera a los violadores, pues a partir de ahí ¿qué se pueden inventar? Pero los socios están ahora con el show, con el teatro de no, 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 esto no, no estamos para nada, de acuerdo, para cuando se pacte la amnistía o al menos se diga la opinión pública que ya está pactada, entonces tengan que vender a la opinión pública que hemos conseguido parar ese referéndum de autodeterminación. Y así muchos se sientan satisfechos y digan qué bien, solo la amnistía, cuando en realidad solo la amnistía es todo. pero Yolanda Díaz que, bueno, no sé, hay gente que se la cree, hay gente incluso que la vota, hay gente incluso que la escucha y además acude a sus mítines, una cosa maravillosa, fascinante, es lo que es el ser humano, tiene que haber de todo. Yolanda Díaz dice que no, que ellos con Sánchez no, no, que va, que no hay pacto. A día de hoy lamento comunicarles que estamos lejos de alcanzar este acuerdo. ¿Pero quién se cree esto? ¿Qué va a ser de Yolanda Díaz y de toda su tropa si no viven de la política? ¿Se acuerdan ustedes en la campaña electoral? Pedro, Yolanda, Yolanda, Pedro, en ese debate bochornoso en el que no participó Feijó, que fueron Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Ahora nos quieren hacer creer que no, que no tenemos ningún acuerdo. Pero si ya ha nombrado incluso a los ministros que quiere, Ada Colau de Vivienda, Mónica García, Sanidad, esos son los highlights que se dice ahora. ¿De verdad alguien se cree esto? ¿De verdad alguien se cree que no va toda esta tropa a pactar lo que sea para no ir a una repetición electoral que evidentemente no les haría mejorar sus resultados? Pues, queridos amigos, esto es lo que vamos a presenciar, un show en el que, por supuesto, la maquinaria del fango del Partido Socialista se pondrá en marcha para vendernos que Pedro Sánchez es un estadista y que, gracias a él, hemos conseguido evitar el referéndum de autodeterminación y solamente hemos aplicado la amnistía, como si fuera poco. Comenzamos. Pues ya está con nosotros Javi Sanz. ¿Qué tal Javi? Buenas noches. Hola Jano, de martes y con muchas ganas de la entrevista a Cayetana Álvaro de Toledo que viene ahora mismito. A ver, sí, a ver que nos cuenta, pero antes de ir con la entrevista vamos a repasar las noticias del día. Vamos a repasar rápidamente las noticias del día y comenzamos repasando los datos del paro del pasado mes de septiembre que se han conocido en la mañana de este martes. El desempleo, atención, ha aumentado en casi 20.000 personas, concretamente en 19.768 en relación al mes anterior, es decir, obviamente al mes de agosto, impulsado sobre todo por el sector servicios que concretó buena parte del incremento del desempleo por el fin de la temporada turística, es decir, de las vacaciones de verano. Con esta subida importante ya se acumulan dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo dejando un total de parados que supera los 2,7 millones de personas. Además, el repunte del paro en septiembre de este año es el peor importante también registrado en este mes desde el 2018. Por lo tanto, Jano, el peor de los últimos cinco años. Bueno, gobierno ultraderecha y aparte de eso y tenemos fijos discontinuos que los llamamos así para que no sean parados pues todos felices y contentos. Es que no se nos acostumbra a unas cosas... Se nos olvida todo. No. Y parece que no es importante, que es más importante el piquito de Rubiales, por ejemplo. Es fundamental esto, pero bueno, pues nada, pues muy bien. Un dato más y a la gente le dará igual y vamos con lo siguiente. Pues vamos con lo siguiente. Ha vuelto a hablar el ex comisario José Manuel Villarejo y si Villarejo habla pues evidentemente sube el pan y en esta ocasión ha subido más de la cuenta ya que afecta a uno de los hombres pues más poderosos de España y según el propio Villarejo aún intocable. Es decir, a Florentino Pérez, al presidente del Real Madrid. Y es que Villarejo ha acusado a Florentino de haber comprado árbitros incluso antes de que el Barcelona comenzara su relación en 2001 con Negreira, ex, recordamos, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Vamos a escucharlo Héctor, así lo expresaba Villarejo en la radio RAC1. Vamos, todos los presidentes de... ¿Florentino Pérez también? Bueno, de alguna manera el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Yo entiendo que mi trabajo siempre es un trabajo de inteligencia, un trabajo donde yo vuelco en notas de inteligencia mis informaciones y esas informaciones luego se judicializan o no en el caso de que se compruebe. En el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí. Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo. ¿Por qué? Ya vemos, sería un suicida el que se atreva a tocar a Florentino. Poco, muy poco, han tardado en llegar las reacciones a estas declaraciones de Villarejo. Una de ellas es la de Javier Tebas, el presidente de la Liga que asegura, lo van a escuchar también, que se cree que Florentino es intocable ya que es voz populi. Creo que me la creo. Esa me la creo. Conociendo de toda esa, ¿por qué no? Es que la diga Villarejo, es una cosa voz populi en este país, ¿no? Vente usted también, ¿no? ¿Qué? Vente usted también. Sí, también, es que lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo, no hace falta más, ¿no? Bueno, y por último, el Real Madrid reaccionaba también minutos después con un comunicado oficial en el que aseguraba que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pues ya ha iniciado las acciones judiciales contra el excomisario Villarejo por, abro comillas, las falsas acusaciones realizadas en la radio. Pero este hombre no estaba en la cárcel Villarejo. Estaba, pero ya salió, ¿no? Hace unos meses. ¿Alguien se cree lo que dice Villarejo? Pues habrá que ver porque Florentino va a ir a la justicia y la justicia tendrá que determinar si esto es verdad o no. No, pero lo que puedo decir es que, bueno, que está dentro del uso de la libertad de expresión no necesariamente que sea verdad. Pues que este tipo de mafios, esto es gentuza. Pero bueno, lo que es verdad es que Florentino Pérez tiene mucho poder en España, eso lo sabe todo el mundo, por supuesto. Pero no hace falta que no lo diga Villarejo y tampoco... Claro, lo de Tebas ya no me ha quedado claro que es verdad el qué, que dice que es verdad, que compra árbitros, que es intocable, que es intocable por el poder en una empresa con muchísimo poder que es ACS y por ello pues es prácticamente intocable. Yo me lo creo. Bueno, tú crees el Atleti, entonces claro, te vas... No tiene nada que ver. Porque Tebas tiene una cruzada contra el Madrid que estamos solos, contra todos, contra la UEFA, contra... Y tú eres madridista también. Claro, entonces pues sí, a mí Florentino me cae bien la verdad, que su gestión en el Madrid pues me parece maravillosa y esto, oiga gente, dar pabula lo que diga Villarejo, estos mafiosillos de pacotilla que por una verdad que dicen de mil mentiras, no mira, ha dicho una verdad, entonces ya... Y las 999 mentiras no... No parecen relevantes, ¿no? O sea que hasta el más mentiroso dice una verdad de vez en cuando. Veremos en qué queda todo esto porque es verdad que la prensa catalana obviamente ha utilizado estas declaraciones ya a bombazo, todos titulares... Si se comprueba, ya no dirá la justicia, que todo lo que se ha dicho es verdad, no solo tendría que quitar los títulos que ganó en su momento, sino que debería descender como pasó con la Juventus, por ejemplo. Sí, sí, claro, claro. que además fue por algo muchísimo menor, que fue por apuestas deportivas. No, no, debería bajar y no solo a segunda, incluso te diría a tercera o tercera, pero también aquí nos ponemos todos estupendos. De momento al Real Madrid... De momento nada, solo las declaraciones que vamos a escuchar... Si se tienen que agarrar a Villarejo... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas del fútbol. Vida mafia futbolística. Vamos con más, Jano, vamos con más. Vamos con más. Noticias internacionales y que los ministros de exteriores de los 27, es decir, de la Unión Europea, han querido mostrar este pasado lunes desde Kiev pues un mensaje de apoyo, de unidad, después de estas últimas noticias que se publicaban de que había discrepancias dentro del selo de la Unión Europea, mostrar unidad con respecto a Ucrania ante obviamente pues la guerra que se está realizando allí desde hace ya más de un año con Rusia como uno de los implicados principales. En un intento, dicen los ministros de exteriores, de despejar las dudas tras abrirse las primeras grietas en Europa, como venía comentando, por las discrepancias de países principalmente como Polonia, Hungría y también Eslovaquia. Frente a las dudas sobre esta unidad en el apoyo a Ucrania, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha negado esta situación para reiterar que la propia cita es una demostración de que en absoluto Europa presenta ninguna división. Vamos a escuchar a la ministra. Hoy en torno a la mesa estábamos todos, estábamos los 27 y nadie ha discrepado. Todos hemos estado de acuerdo en que tenemos que seguir apoyando Ucrania tanto tiempo como sea necesario, en que hay que luchar contra la impunidad, que quien está cometiendo crímenes pague por ellos y que tenemos que ayudar a Ucrania en su camino hacia la Unión Europea. Pues estas son las declaraciones de Álvarez, la Unión Europea mostrando de nuevo unidad ante esa crisis que parece que hay entre varios países, entre ellos Polonia, así que veremos en qué queda todo esto. Pero de cara a la galería parece que sí, que siguen apoyando todos el bloque de los 27 a Kiev. Bueno, ya veremos que en cuanto deje de interesar lo dejarán tirado. Ya está dejando un poco de interesar. A los ucranianos, esto de la geopolítica no conoce ética ni moral ni nada. ¿Qué más tenemos? Vamos a repasar otra noticia que llega de carácter internacional y es que a pocas horas del inicio del sínodo de obispos, el Papa Francisco ha respondido a una serie de críticas importantes realizadas por un grupo de cinco cardenales que habían señalado demasiada modernidad, si se puede decir así, en algunos dogmas del pontípide, del Papa Francisco, sobre todo en el tema de la homosexualidad y también en el matrimonio de personas del mismo sexo. Francisco ha aclarado en un comunicado que la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre lo que es el matrimonio, que es, abro comillas, una unión exclusiva entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos, por lo que evita, abro de nuevo comillas, todo tipo de rito o sacramental que pueda contradecir esta convicción. Pero aquí lo importante, puntualiza, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar, dice, todas nuestras decisiones y actitudes y concluye, desde la Iglesia no pueden ser jueces, jano, que solo nieguen unas declaraciones que están provocando polémica ya no solo en el seno de la Iglesia, sino también en las redes sociales, muchos a favor del Papa Francisco con respecto a estas declaraciones, otros más conservadores en contra. Yo no es que sea muy fan del Papa, pero en esto le doy toda la razón. Yo también. No vas a juzgar, es que el cristianismo es eso, es el amor al prójimo y obviamente no vas a juzgar a alguien por su orientación sexual. Entonces en esto estoy totalmente de acuerdo, no entiendo muy bien la polémica, salvo que alguien, en fin, no sepa cuáles son los dogmas del cristianismo y se llame a sí mismo cristiano. Que hay muchos que sí. Y el perdón, la caridad, la compasión. Pero hay muchos que no lo ven así. Ya lo sabes, dentro de la propia Iglesia. Pero es que no es una cosa opinable, es lo que es. Y si no, pues oiga, el cristianismo, el catolicismo en este caso, no parece que sea lo que más le agrada. Así que nada, veremos en qué queda todo esto. Recordamos que este miércoles inicia ese sínodo de obispos con mucha excrespación y que el Papa tiene una postura y que otros obispos mucho más conservadores dicen que, ojo, porque hay cambios muy sustanciales que no están a favor. Es que yo de verdad insisto, en esto no veo la polémica y lo que dice el Papa, bueno, pues es uno de los dogmas principales. Así que, bueno, que antes de irnos a la tercera día... Hoy esternamos una cosa. Sí, la buena noticia del día. Del día, del día o de la semana, al final del día. Del día. Hoy del día. La buena noticia del día. Que está patrocinada además por Primor. Por Primor, que es felicidad. Es felicidad. Y nos trae una buena noticia y no va a ser todo malo. Joder, claro, es que al final, no sé si te pasa, lees las noticias y dices, macho, casi que prefiero no saber qué pasa en este mundo. Es muy difícil, hoy en redacción ha costado mucho, encontrar una noticia positiva. Es muy complicado. Y las hay, eh. Hombre, las hay, pero hay que rebuscar mucho en internet. Así que la vamos a repasar. Pero ya que ha tenido esta idea tan maravillosa, Primor, pues a nosotros nos parece fenomenal. Estamos aquí para encontrar la noticia positiva. Bueno, que alguna hay. La noticia positiva del día. Repasamos una niña de ocho años que se llama Aditi Sankar. ha recibido el primer trasplante de riñón en Reino Unido sin necesidad, y aquí lo importante y lo positivo, de medicamentos de por vida, gracias, Jano, a un tratamiento pionero. Así que esta es la noticia positiva del día por Primor. Siempre hay que tener esperanza en el ser humano capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Que el ser humano es una criatura excelente. Eso es. Así que nada, vamos ya con la entrevista con Cayetana Álvar de Toledo. Pues ya está con nosotros, ya nos acompaña doña Cayetana Álvar de Toledo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De salud bien? Sí. Nos diste un susto a muchos, ¿eh? Sí, sí, yo me di un susto muy grande, pero he tenido mucha suerte. Sé que muchas otras mujeres tienen que pasar procesos mucho más largos que el mío, pero que lo mío de alguna manera sirva también para insistirle a muchas mujeres de que se hagan el diagnóstico este temprano y las pruebas necesarias. Pero bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Con energía porque me temo que vas a tener que utilizarla mucho por lo que tenemos por delante. Hoy hemos conocido que, bueno, su majestad el rey ha nombrado, ha encargado a Pedro Sánchez formar gobierno que entraba dentro del previsible y ahora Sánchez dice que sí, que va a haber gobierno progresista, pero sus socios dicen que no, que esto hay que hablar mucho. ¿Cómo ves esta ficción? O a lo mejor no te parece una ficción. No, sí, yo creo que hay un elemento grande de simulacro y de trampa, ¿no? Y que todo está bastante más atado de lo que parece. No quiere decir que sea fácil porque estos procesos no lo son, pero como yo vengo explicando hace mucho tiempo y especialmente a lo largo de la campaña electoral, lo que hay es un proceso en marcha, un proceso de liquidación del orden constitucional que tiene sus fases y sus etapas y sus socios y sus integrantes y lo importante es entender que eso avanza y todavía más importante es poner los diques, levantar los diques de contención para proteger al sistema de ese proceso. ¿Crees que tenemos diques suficientes para detener la amnistía, por ejemplo? Porque hay mucho debate al respecto, o sea, ya estamos dando muchos, por supuesto, que se va a producir, pero ni siquiera está claro si es legal, no es legal, la constitución lo permite, no lo permite, si luego tenemos que esperar lo que di al constitucional ya sabemos lo que va a decir, entonces... Bueno, la amnistía al margen de su legalidad o no, pueden retorcer las leyes hasta el extremo para intentar encajarlo de alguna manera, hay que ver el fondo del asunto, la amnistía es la impugnación del Estado de Derecho Español, la impugnación del orden constitucional, la liquidación de la España pactada en 1978, es decir, es la impunidad, por supuesto, para los delincuentes, pero también una invitación a volver a hacerlo y una humillación absoluta para todos los ciudadanos españoles y especialmente para quienes defendieron la democracia a lo largo del proceso, ¿no? Yo me acuerdo de tanta gente, me acuerdo de Iván, un policial que le partieron la cabeza en la Aetana, en la vía de la Aetana una noche que yo le fui a ver en el hospital, pienso también en los jueces, en los fiscales que actuaron para proteger nuestro sistema democrático, los guardias civiles y pienso en los ciudadanos también, la otra mitad de Cataluña cuyos derechos de ciudadanía fueron pisoteados a lo largo de esas fechas y en todos los españoles, ¿no? Es decir, es una enmienda no solamente, insisto, a lo que sucedió, sino a futuro, es decir, liquida nuestro orden democrático y constitucional al margen, insisto, de esa presunta legalidad o del debate sobre la legalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos son extremadamente hábiles con los señuelos, ¿no? Entonces montan un debate sobre la legalidad para que no miremos al fondo de la amnistía y ahora lo que hacen es decir, no aceptaremos la autodeterminación que es una forma de colar el sí a la amnistía, ¿no? El no a la autodeterminación lo que hace es conseguir que pase el sí a la amnistía más inadvertido, más desapercibido, ¿no? Por tanto, hay que ir atajando cada una de las sesiones golpe a golpe y partida a partida y ahora toca efectivamente la amnistía, explicar su gravedad, denunciarla y movilizar todos los recursos con los que cuenta el Estado de Derecho Español para impedirlo. Y ahí voy a tu pregunta, decías, ¿España tiene manera de defenderse? Y yo digo, sí la tiene. España no está condenada a un nuevo fracaso histórico, la España constitucional no está abocada a la división, a la ruptura y a la disolución, este no tiene por qué hacer un paréntesis en la historia española, y hay tres diques esencialmente. Uno son las instituciones, es decir, el Parlamento, la oposición firme en el Parlamento, los tribunales, que el Tribunal Constitucional lo han cooptado, lo han tomado, pero el Tribunal Supremo no, y desde luego todo el entramado digamos institucional español. El segundo dique fuerte e imprescindible es la oposición, la labor que la oposición puede hacer y ahí tenemos que estar firmes y unidos. Y lo tercero es la ciudadanía, es decir, la movilización en la calle. Y por eso es tan importante la movilización que se produjo el otro día en Madrid, que fue, creo que, mucho más grande de lo que mucha gente preveía, y la que va a suceder, la que va a tener lugar el domingo que viene en Barcelona. De hecho, cuando Aznar en su momento dijo una rebelión ciudadana en el sentido de la sociedad civil, como ese contrapeso que quizá no está escrito, pero sí que existe y que al fin de cuentas es el que más teme el gobernante, no tanto quizá a las instituciones, sino a la sociedad civil, sí que es verdad que, bueno, no fue una manifestación lo del PP, fue un acto de partido, sí, un mitin. Pero de Barcelona sí que es una manifestación de sociedad civil catalana el 8 de octubre. ¿Crees que vamos a volver a ver esas calles abarrotadas como lo vimos en el año 2017? Bueno, depende de cuántas personas nos oigan esta noche y cuántas otras oigan el llamamiento que estamos haciendo tantos desde distintos lugares para que la gente se movilice. Y no solamente la mitad de Cataluña cuyos derechos están viéndose violentados y se van a ver violentados otra vez, sino el conjunto de los españoles cuyos derechos también están en juego. Con lo cual, sí tiene que haber una movilización masiva desde el resto de España hacia Barcelona. Y con esto quiero insistir. A veces los ciudadanos, nosotros estamos en casa, entonces culpas a los políticos, lo mal que lo hacen, pero al final el dueño de la soberanía es el ciudadano y por tanto el propietario de la nación y el propietario de los derechos democráticos que están en juego y a todos nosotros nos concierne, nos importa, nos afecta lo que vaya a suceder. No es simplemente, bueno, vamos a una reconciliación, vamos a buscar la convivencia, la generosidad, todo esto siempre se envuelve en estas palabras maravillosas y seráficas que esconde detrás un proyecto perverso de división, de ruptura, de segregación entre españolas y también de decadencia económica y social que es lo que viene seguido después de la destrucción institucional. Hablabas de los juegos de palabras llama a Sánchez gobierno progresista a pactar con PNV, Bildu, Esquerra y Junts. Sí, sí, es formidable. Sí, sí, está la coalición progresista que incluye xenófobos, golpistas, filoterroristas, un partido socialista que fue en una época un partido socialdemócrata pero ha dejado de serlo, es el envoltorio que recoge a todas estas sensibilidades, entre comillas, gente cuya relación con la democracia y con los derechos humanos y con el Estado de Derecho es francamente mejorable, por no decir han llegado a un nivel de incompatibilidad absoluta con esos principios que informan cualquier orden civilizado. Es curioso porque además vivimos en una época en la que ese juego de palabras también ocurre, yo incluso a veces peco de eso, cuando hablamos de los catalanes no hacemos casi distinción y lo has dicho, está la sociedad dividida, incluso quizá menos, habría más gente que es favorable a una unidad nacional de la que está en contra de eso, pero muchas veces en ese juego de palabras somos víctimas de decir los catalanes tú que representas y bueno, es diputada electa, bueno esta vez no, es verdad, esta vez eres por Madrid, lo fuiste en las pasadas elecciones, bueno estás muy ligada a Barcelona, es decir que en privado he dicho volvé, doy fe, sí que has estado muy presente, de hecho en la manifestación cuando se convocó fuiste la primera que dijiste yo voy a asistir, ¿crees que pecamos a veces desde Madrid de comprar ese relato de los catalanes y olvidar que hay un porcentaje muy importante en Cataluña que no está a favor de todo lo que está pasando? Absolutamente, el gran problema de los últimos 40 años es el apaciguamiento de las fuerzas nacionales y de eso que llamamos Madrid en el sentido institucional, el apaciguamiento del nacionalismo y no haber entendido que Cataluña era tan plural como puede ser el conjunto de España y que había otra Cataluña y de hecho la única virtud que tuvo el proceso separatista es demostrar que no había una sola Cataluña hegemónica, nacionalista y desde luego no era víctima de agravios, etcétera, sino que había como mínimo dos Cataluñas, es decir, hizo aflorar la otra mitad, la mitad silenciada, la mitad pisoteada, cuyos derechos nadie había atendido por primera vez surge de la oscuridad, del fondo del armario y aflora y aflora en las calles y esa sí fue una virtud del proceso, es decir, fue tan bestia que hizo que viéramos por fin a la otra mitad y que esa mitad aflorara y no solamente eso sino que pasó una cosa muy importante exactamente hoy hace seis años que fue ese discurso del rey cuando se dirigió a esa otra mitad por primera vez y le dijo no estáis solos, el Estado os va a proteger, os va a defender y ese mandato del rey en ese momento a la otra mitad de Cataluña, la Cataluña tolerante, democrática, luminosa, sigue vigente y nuestra obligación como demócratas es recoger ese mandato y hacerlo efectivo, proteger a esa otra mitad porque es la manera además de protegernos todos. ¿Consideras igual de grave la amnistía cuando se produzca que lo que ocurrió en el año 2017? Por supuesto, con un agravante, es que la amnistía viene apadrinada por el gobierno de la nación, es que la diferencia entre el golpe del 17 y el golpe que vamos a ver ahora que es un golpe blando, disfrazado de otra cosa, es que ahora participa el propio gobierno de la nación en funciones, pero el propio partido que teóricamente debería ser uno de los dos pilares del sistema, esa es la gravedad que tiene este proceso respecto al anterior. El otro fue un golpe de Estado lanzado por unas instituciones que forman parte del Estado, pero que es la generalidad de Cataluña contra el conjunto y al final las fuerzas políticas estuvimos juntas, con sus más y sus menos y lo que fuera, pero el PSOE y el PP, las dos grandes fuerzas, otros partidos, nos unimos en defensa del Estado de Derecho. Ahora hay un pilar que se ha ido y esa es la enorme gravedad lo que convierte este golpe que está en marcha ahora en más grave de todo lo que hemos visto en los últimos 40 años en España. Es un golpe, insisto, apadrinado por un partido que debería ser sistémico y debería sostener el orden constitucional. De hecho, la Constitución, bueno, no así, pero siempre ha sido como un bipartidismo, el que ha ido fluctuando, que gobernaba el PSOE muchos más años que el Partido Popular, pero ahora eso se ha roto con un Sánchez que no sé si crees que las palabras de Felipe González, Alfonso Guerra, la vieja guardia del Partido Socialista impactan en el electorado socialista, yo pienso que no, pero que desde luego sí que ha traspasado esas líneas rojas que dentro de esas diferencias que siempre podían existir es, oye, a ver, vale, nosotros tenemos unos límites, podemos decir, casi morales, una responsabilidad, podemos decir, de Estado, todo eso, Sánchez, no ahora, desde hace ya bastante tiempo, lo ha roto por completo. Dentro del Partido Socialista, ¿crees que de verdad puede haber algunas voces que digan, oye, esto no lo podemos hacer, ¿no? Que es como ese PSOE bueno que muchas veces se busca, particularmente, muy bien. Un camusino de la política española, todo el mundo va buscando y lo encuentra. Sí, y nunca se encuentra, pero ya después de estas líneas, ¿tú crees que el Partido Socialista volvería a la senda constitucional? Porque claro, son, como bien has dicho, aliados de todo este proceso. A ver, varias cosas te comentaría. Primero, vinculado con lo que te decía anteriormente, la vía golpista hacia la secesión y la ruptura de España fracasó en el 2017. El Estado se defendió, nos metimos en la cárcel, se desactiva la generalidad, se aplica el 155, los tribunales actúan, se les condena por sedición. El Estado derrota a los golpistas. Lo que pasa es que viene el PSOE y los rescata. Lo mismo hizo con ETA. De hecho, habíamos el Estado derrotado de ETA, el PSOE vino y rescató y los metió otra vez en las instituciones, ¿no? Al partido político, heredero de ETA. Entonces, la vía golpista, la secesión fracasa y ahora están ensayando otra vía que es la vía socialista hacia la ruptura de la secesión. Por eso es tan grave. Entonces, ¿qué es lo que queda del PSOE? Yo creo que eso es un páramo. No hay vida inteligente, honestamente, ni vida moral. Lo vimos el otro día, a mí me impresionó profundamente el debate del otro día, la intervención de Oscar Puente y sobre todo la reacción de los socialistas jaleando en una cosa como tribal y completamente cerrada a cualquier, no sé, reflexión y cualquier incluso cautela, ¿no? Jaleando ese discurso. Y ahí vimos que, descubrimos que Sánchez no solamente, digamos, es incompatible con la verdad, sino que también es incompatible con el coraje y con el valor. Es decir, no solamente es un mentiroso, sino además un cobarde. Y descubrimos también otra cosa muy importante que es que el PSOE se ha convertido en eso, en una facción corrosiva y pendenciera. Y eso es lo que queda del Partido Socialista. Entonces, ¿podrá algún día haber un PSOE distinto? Que es la pregunta. Podría, porque no, no vamos, ¿no? Yo soy una persona optimista y no pierdo las esperanzas. Ahora, tiene que haber un paso intermedio previo que es una derrota contundente en las urnas. Y que el Partido Socialista de hoy se ve abocado como el Partido Socialista hace 40 años a ser un congreso de Suresnes, por llamarlo de alguna manera, en el que un nuevo líder, como hizo Felipe González en su día, que a partir de Suresnes rompe con el marxismo, un nuevo líder socialista rompa con el separatismo y con el guerracivilismo. Y ese proceso dentro de la izquierda, ojalá algún día se dé. Pero como no podemos sentarnos a esperar que la izquierda medite, reflexione y llegue a unas conclusiones evidentes, lo que tenemos que hacer es ver el otro espacio político, que es el de la razón, que es el de la democracia, que es la libertad y la igualdad, que somos gente muy distinta, pero yo creo que somos una mayoría españoles, cómo nos activamos y nos organizamos. Y quiero decir una cosa, lo que está en juego no es la victoria de una España sobre otra. Lo que está en juego es la vigencia de eso que llamamos la tercera España, sin ponernos cursis. Pero es una España que pacta en el año 78, donde hay gente de todo tipo. Hay progresistas ilustrados, con cabeza, hay liberales, hay conservadores, gente que venía del franquismo y que hizo la transición, gente que venía del comunismo y también hizo su transición. Es decir, ese espacio que llamamos la tercera España democrática, esa es la que está en juego ahora. Y cuando ellos intentan otra vez forzar el eje a que esto es una España contra otra a la izquierda a la derecha o lo que fuera, es una trampa en la que nos quieren meter. Y por tanto lo que toca es movilización y organización de todos los demócratas de este espacio. Hablando de trampas, hay una que a mí me parece particularmente perversa y diría que es el fin del camino de lo que busca el sanchismo y es acabar con su majestad del rey. De hecho, ahora lo ha puesto en un aprieto. Es decir, bueno, el rey lo nombra como ha ocurrido en otras elecciones, no sale el primer candidato, el ganador, pues bueno, toca Sánchez. Pero claro, la amnistía la tiene que sancionar el rey. El rey tampoco puede negarse a sancionarla. Entonces, le pone en esa trampa de que hasta los propios o los que son más monárquicos puedan incluso decir pues yo este rey entonces no lo quiero porque no me vale como contrapeso o no está haciendo lo que yo considero que sea suficiente dentro de lo que es este marco constitucional. Es decir, se ha llegado a un punto que al rey nunca le deberías haber puesto en esa trampa pero Sánchez lo hace. No sé cómo ves esto también como otro golpe más a ese régimen del 78 con sus luces y sus sombras y ese régimen constitucional que hemos tenido. Primero, que no se le puede pedir al rey que haga lo que no hacemos los españoles votando. Es decir, yo he visto esta marea de gente, el rey tiene que... Sí, pero lo que no hemos hecho nosotros en las urnas no se le puede exigir al rey que lo haga. Eso es lo primero. Es decir, es la hora de la responsabilidad ciudadana, la nuestra. Los políticos, los que estamos en el Parlamento, jueces fiscales, gente que tiene que aplicar las leyes o verlas, interpretarlas y por supuesto los ciudadanos movilizados. Eso es lo primero. Y segundo, sí estoy de acuerdo contigo en que aquí hay una maniobra mucho más perversa de fondo y que están empezando ya a poner a la corona en el, digamos, en el tiro, ¿no? En el punto de mira. En el punto de mira, exacto. En eso, el proyecto de Podemos, del fracasado Pablo Iglesias, que es un gran fracasado de la política, en el fondo, él no fue capaz de tener la madurez ni la inteligencia para aprovechar ser vicepresidente del gobierno de España y fracasó como político, pero su proyecto corrosivo que ha sido adoptado por el Partido Socialista sí va avanzando. Y yo creo que alguna gente sí va a estar tentada de convertir las próximas elecciones que se celebren en España, convertirlas no en unas elecciones donde se elija gobierno, sino en unas elecciones donde se elija régimen. Es decir, someter a la gente a un plebiscito de alguna manera entre monarquía y república. ¿Y por qué? Porque vieron que atacando a España como tal, es decir, el golpe a España fracasó, y entonces quieren elegir un eslabón que consideran ante la opinión pública más frágil. Y el debate de España sí o no es más rocoso que el debate de monarquía y república que es más poroso y más complicado y sobre todo entre los jóvenes. Y lo que hay que hacer es desde ya empezar a desmontar. Yo lo hacía, de hecho, como portavoz tuve algunas intervenciones hablando de este asunto, hablándole a Carmen Calvo y diciendo nuestra monarquía constitucional, nuestra monarquía parlamentaria es sinónimo de democracia y con ella no jugamos el futuro de la democracia. Es decir, no habrá democracia mientras no tengamos, si no tenemos esta monarquía constitucional. y aparte de otra reflexión que siempre hago les molesta profundamente pero la seguiré haciendo es explicar que nadie ha defendido mejor los clásicos valores republicanos, digamos, libertad, igualdad y fraternidad que Felipe VI precisamente en Cataluña hace seis años y que toda esta gente que se dice republicana son falsos republicanos que lo que propongan es en lugar de la libertad la servidumbre, en lugar de la igualdad a los ciudadanos la discriminación por cuestiones étnicas y tribales y en lugar de la fraternidad la insolidaridad y la segregación y por tanto que no se llamen republicanos que no osen utilizar esa palabra para defender sus proyectos que son reaccionarios tribalistas y xenófobos profundamente xenófobos. Has hablado de próximas elecciones entiendo que no crees que va a haber elecciones pronto sino que ya serían después de otra legislatura de Sánchez España puede soportar a otra legislatura de Pedro Sánchez. Sí, hemos sobrevivido a cosas mucho peores a lo largo de la historia y lo que hay que hacer es asegurarnos que esa legislatura sea lo más corta posible y trabajar para que el resultado de esa legislatura sea una contundente mayoría en las urnas a favor de la razón de la democracia y de una alternativa a la destrucción que encabeza este señor. Y que quería preguntarte sobre el PNV. Para mí el PNV es un partido que particularmente me da mucho la atención ¿no? Como está siempre ahí subastándose podemos decir que es la ramera del hemiciclo ¿no? Va siempre de un lado a otro a ver quién me da más dinero quién me da menos pero es un partido que lo dijo Feijóven el discurso de investura comparte electorado en el País Vasco que también el País Vasco el Partido Popular pues bueno ha bajado muchísimo lo que ha sido la intención de voto que ha tenido a lo largo de los años también en Cataluña y no sé si crees que el PNV el otro día me decían el PNV es capaz de investir ahora Sánchez y luego pactar una moción de censura para cargárselo cuando pasen las elecciones vascas y el PNV es pero todo a ver yo creo que hay mucha gente en España nostálgica de convergencia y unión y del puyolismo y del PNV aquel ¿no? y hay que recordar que el puyolismo es lo que nos ha traído hasta aquí y que no hay un nacionalismo moderado que el nacionalismo es por definición carnívoro es decir hay etapas vegetarianas pero siempre acaban carnívoro y el eje hoy en España no es izquierdas-derechas es decir no hay un eje en el que nosotros podamos compartir espacio con el PNV con Junts digamos una nueva convergencia Vox etc y la izquierda al otro lado el eje hoy en día en España es democracia constitución sí o no es decir España sí o no el eje es nacional y como ese eje es nacional el PNV está del otro lado está con Bildu está en el eje nacionalista está en el eje de la segregación y de la ruptura igual que Junts igual que Esquerra igual lamentablemente que Pedro Sánchez es decir que el partido socialista se ha metido del otro lado del eje en lugar de estar del eje español y si entendemos la política si entendemos que es así está dividida en estos momentos creo que no nos vamos a equivocar a la hora de buscar alianzas con esos sectores que puedan acabar en frustración y respecto al País Vasco o sea si entendemos que efectivamente el PNV está metido con Bildu en ese espacio tendremos nosotros el otro espacio para reconstruir el espacio de la racionalidad de la vida en común de la convivencia del espacio ideológicamente en fin mucho más liberal en lo económico o lo que fuera en fin sensato etcétera o sea todo ese espacio que podemos decir la derecha en el País Vasco está liberada para que haya una alternativa y eso también quizá pasa por cambiar las relaciones con Vox en el sentido de que la campaña electoral hubo un discurso muy ofensivo hacia Vox luego chocaba con esa manifestación acto del 24 de septiembre recordad que fue el 24 de septiembre y también con el propio discurso de Feijón en las Cortes se ha cambiado por completo parece que ha visto la luz ha dicho ya no voy a atacar a Vox en el sentido de que es que es tu único aliado por ese cambio de eje que comentabas sí pero no solamente porque es el único aliado sino porque efectivamente ante el mal mayor estamos juntos hay un mal mayor en España Vox y nosotros tenemos diferencias y pueden ser profundas y se puede debatir vehementemente sobre ellas pero hay un mal mayor que es notable y es urgente y hay una situación de emergencia democrática y ante eso lo que hay que hacer es ver cuáles son los puntos que nos unen y poder trabajar juntos y pactar de alguna manera casi las discrepancias es decir yo sé que tú piensas esto y yo pienso esto otro y que tú piensas esto otro y yo pienso esto y sobre eso bueno ahí están esas diferencias somos partidos distintos de hecho pactan los distintos no pactan los iguales pactas contigo mismo la definición de un pacto que estás pactando con alguien que opina cosas diferentes a ti pero sin embargo poner lo que nos une por delante y yo creo que eso es en lo que estamos ahora y yo creo que ese es el camino y algunas voces que reclaman a Feijó que se abstenga esto es muy típico estaríamos frescos o sea sí yo lo he oído bastante sí por ahí me preguntaba a muchos periodistas y yo no quería susar nada pero ahora lo que nos faltaba es tener que hacer al perdedor ganador de las elecciones con nuestros votos para que luego haga la política con sus aliados a mí me sorprende eso porque parece que es la investidura entonces luego ya no tienes que someter a votación nada más y después de eso cada ley se tiene que someter a votación entonces tú decir no venga va me abstengo para que luego vuelva a más fiarte de Sánchez y digo esto pero hay muchos periodistas que creen que esto es una cosa de estadistas y lo haces bueno sí siempre pasan y a veces tiene sentido yo fui defensora fíjate hace cuando fueron cuantos años ya cuando Sánchez gana las elecciones y empezaba a avanzar la idea posibilidad de que pudiera pactar con separatistas y demás pero ganó las elecciones yo fui partidaria de que ofreciéramos un gobierno de concentración constitucionalista pero un gobierno es decir entrando en el gobierno con carteras con ministerios ciudadanos partido popular y PSOE probablemente le hubiera dicho que no pero ahí tenía un sentido ahora al perdedor notable perdedor hacerle vencedor a las elecciones cuando te va a dejar fuera pactando un proceso de ruptura con tus votos gratis no hay peor negocio imaginable y además el Sánchez de ahora no es el Sánchez de antes yo recuerdo esas primarias Sánchez era como el moderado en las primarias que ganó que estaba Eduardo Madina y no recuerdo que otro candidato bueno eso es hace tiempo ya claro es que es que un Sánchez que ya no es bueno ahora se ha descubierto su verdadera cara hace ya años pero claro esta la extensión vamos es absurdo un señor que ha perdido las elecciones que quiere perpetuarse en el poder está dispuesto absolutamente a todo hay un debate si él tiene un plan en la cabeza o no lo tiene o simplemente es continuar en el poder yo creo que él empezó con un puramente de forma oportunista quedándose en el poder pero creo que eso ha ido derivando en una cierta idea digamos en un proyecto de ruptura que es un poco el que origina Zapatero y que él recoge y que origina Zapatero sigue Podemos y él es el heredero de estos dos y yo creo que ese proceso está en marcha y por tanto por eso sí creo que va a haber un gobierno o sea que no va a haber elecciones y por tanto lo que nos toca ahora es no tanto analizar lo que él hace lo que va a dejar de ser sino qué hacemos nosotros esa es la pregunta fundamental creo que los españoles tienen que saber que hay una alternativa que es clara que es nítida que es firme que es fuerte que tiene ideas que tiene un proyecto alternativo para España y un camino de esperanza tú tienes que ofrecer una esperanza a la gente y si no la gente entra lógicamente en la resignación la desesperación la abstención y el exilio interior como mínimo y nosotros tenemos que ofrecer un camino de esperanza y creo que eso está en marcha para concluir Cayetana ya que hablas de esperanza Argentina no me resisto a no preguntarte sobre las elecciones en Argentina y sobre la figura de Javier Milei que no sé si es de tu agrado o no pero sí que ha conseguido que haya una esperanza en Argentina decir oye esto tiene solución no sé cómo lo ves sí bueno yo no soy muy partidaria de la bronca como forma de política lo he debatido mucho comprendo muy bien la desesperación de los argentinos el artajo la desesperación te lleva digamos a soluciones extremas para problemas extremos pero yo soy partidaria de Patricia Bullrich lo soy porque la conozco curiosamente la entrevisté hace muchos años la primera entrevista que yo hice como jovencita periodista y en fin casi autodidacta porque yo no estudié periodismo empecé a trabajar en el mundo la primera entrevista que hice fue a Patricia Bullrich que era ministra en la época la conozco hace mucho y es rocosa tiene coraje es valiente y yo soy muy muy partidaria lo que vaya a pasar pues ojalá en la primera vuelta pasaran Milley y Patricia Bullrich y ojalá ganara Patricia Bullrich eso sería mi digamos mi escenario ideal y lo que desde luego espero que no pase y en eso sí eso sí tengo esperanzas las tengo de verdad es en una que no continúe el kirchnerismo es decir que no continúe el peronismo que es fuente de desgracias y de profunda decadencia y yo tengo todavía mi familia ahí o sea que lo vivo muy a diario ¿tees la sensación cuando vas a Argentina o cuando lees incluso las noticias en Argentina que es como un acercamiento al futuro de lo que es España? ¿ves lo que pasa en Argentina y dices esto es España en 5, 10, 15 años puedes darle un intervalo al que quieras? yo espero que no y creo que cada país tiene su itinerario nuestro es distinto nos parecemos mucho a Chile en muchas cosas tenemos muchas cosas muy parecidas la transición o la izquierda que se vuelve digamos sectaria guerra civilista una derecha timorata en un momento dado que luego recupera o sea tenemos unos paralelismos muy profundos con Chile pero Chile fíjate lo que hizo cedieron no su gobierno sino su propia constitución es decir estuvieron al borde del abismo y ahora están metidos en un laberinto constituyente tremendo pero hay una esperanza de que puedan enderezar el proceso es decir derrotaron a esa constitución sectaria y separatista que habían promovido la izquierda y entonces nosotros tenemos que aprender de los que cometen los errores antes que nosotros e intentar evitarlos yo hablo mucho con amigos chilenos de hecho espero poder ir dentro de unas semanas y en fin aprendemos mutuamente de lo que no debemos hacer y también de las cosas buenas bueno pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza que esperemos que el 8 de octubre en esa manifestación en la que asistirá Cayetana Álvarez de Toledo también Feijóo ha dicho que va a ir al final sí va a ir Alberto Núñez Feijóo y yo lo celebro especialmente va a ir Santiago Abascal también van a ir Isabel Díaz Ayuso van a ir muchos varones esa palabra varones es espantoso varones los varones el Partido Popular líderes territoriales y sobre todo yo creo que van a ir en fin algo que a mí me conmueve de verdad profundamente que son los representantes de las asociaciones cívicas catalanas sí que lo pasan fatal que han estado muy solas mucho tiempo y que han financiado con recursos de su bolsillo a veces no sé por ejemplo toda la lucha por que se cumpla el 25% del castellano en las aulas eso lo han lo han promovido asociaciones que son de una modestia sin el apoyo de nadie y propia sociedad civil catalana que es la que convoca esta manifestación que lo hizo también hace 6 años y tantísimas otras y ellas son las protagonistas y además en fin les debemos tenemos una deuda eterna de gratitud a los españoles con su labor sí saca bat que es el estado de jovencitos universitarios que les dan palos y los tíos sin recursos y sin nada hoy mismo hoy mismo han estado en la universidad montando un acto y ha habido intervención policial yo lo viví además fue la misma universidad donde yo tuve aquel incidente en la autónoma de barcelona fue muy impresionante pero entramos y ellos están ahí y siguen y organizan sus actos y todo entonces cuando Sánchez dice y hoy lo decía otra vez y lo pensaba en ellos en los chicos de Sacabata hablaba de estamos aquí para garantizar la convivencia la reconciliación y Cataluña está tanto mejor hoy que antes no están llamando convivencia a la claudicación del estado de derecho y a la derrota de la democracia y no hay abrazo ni recancelación posible mientras una mitad esté privada de sus derechos democráticos y se trata de garantizar los derechos democráticos de la otra mitad para que luego a partir de ahí pueda haber digamos una recuperación de la trama de afectos entre catalanes y entre el conjunto de españoles pero sin lo primero es imposible lo segundo pues con ese mensaje nos quedamos y esperamos que también aparte de esos varones y líderes políticos acudan los ciudadanos que como comentamos es fundamental y ojalá repetir esas imágenes que vimos en esa Cataluña hermanada lejos de esa imagen que se intenta proyectar de crispación y diferencia pues nada Cayetana muchísimas gracias muchas gracias a ti espero que vaya todo bien y bueno ya en el futuro volveremos a verte por aquí espero me espero claro me invitáis a aquí estaré muchas gracias gracias pues después de la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo empezamos la tertulia en esta ocasión nos acompaña Gonzalo Rodríguez ¿qué tal? un placer volver a estar aquí con vosotros un placer y un honor y Miguel Rovira ¿cómo andamos? perfectamente hoy más casual bien aún así aportando el toque de etiqueta sí eso también es verdad ah porque lo te llevas ibas un corbata sí viene de trabajar es que viene de trabajar me gusturáis mucho alguien tendrá que poner aquí el toque pues si os parece tenemos declaraciones de Pedro Sánchez sobre el referéndum y ahora abordamos este show a ver qué opináis vosotros si es una ficción si es una ficción pero Javi tenemos como decía declaraciones de Sánchez sobre el referéndum sí vamos a escuchar al presidente en funciones Pedro Sánchez que ha descartado directamente un referéndum en Cataluña y que tampoco ha mencionado nada de la amnistía vamos a escuchar a Pedro Sánchez no porque no solamente no lo contemple la constitución sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre con mi palabra y con mi acción un referéndum de autodeterminación si es que lo que tienen que y para eso nos piden además la sociedad catalana digamos la responsabilidad a los partidos políticos en Cataluña y en España lo que lo que quieren los catalanes y catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro entre los catalanes y catalanas y entre las instituciones catalanas y el conjunto de la sociedad española y las instituciones españolas y es ahí donde nosotros nos vamos a y ha hablado también el presidente de funciones de generosidad para abrir paso obviamente a la amnistia pero aquí hay una cosa que es como que hay un conflicto que lo que quieren es resolverlo que básicamente es que la mitad de los catalanes pues lo decía Cayetana en la entrevista claudiquen y entonces esto es la reconciliación que unos han dicho venga va pues nada ya no luchamos contra eso no sé si se lo cree o se lo cree supongo que se lo creerá pero vamos a ver la narrativa que están poniendo sobre el tapete es vamos a ser tan generosos que vamos a forzar al tribunal constitucional y la constitución para hacer una amnistía y el resultado será la paz la paz autonómica volveremos al marco autonómico y estaremos en paz bien ese es el discurso que plantea Sánchez está claro y es evidente porque así lo dicen los que están al otro lado los que reciben la amnistía no están en ese argumento el propio Puigdemont ha dicho no quiero paz autonómica si hay amnistía la lógica es que haya referéndum de autodeterminación porque mientras Pedro Sánchez dice estamos siendo generosos desde el otro lado están diciendo no estoy reconociendo que lo hicisteis mal que el Estado es culpable de represión que el Estado es culpable de no reconocer el derecho a decidir de Cataluña por tanto desde el otro lado no da la impresión ni mucho menos que Esquerra Junts y en general el universo que es muy amplio y diverso pero que es al fin y al cabo tiene un elemento troncal que es la secesión el universo del nacional separatismo catalán vaya a decir tienes razón nos calentamos aquella vez ellos también se calentaron un poquito hacemos una amnistía borrón y cuenta nueva no hay borrón y cuenta nueva esto es teníamos razón por eso nos dais la amnistía ahora lo que toca es la autodeterminación y no hay arrepentimiento ninguno no ha salido una sola palabra por parte de las autoridades catalanas del ámbito del nacional separatismo que hayan dicho ostras abusamos abusamos del poder que teníamos como representantes autonómicos para forzar las cosas hasta el punto de atentar contra el derecho a decidir de todos los españoles la amnistía lo que viene a decir es tiene usted razón es que compras todo el relato Miguel no yo creo que Gonzalo ha refinado demasiado el argumento yo creo que es todo mucho más sencillo yo creo que Sánchez es un nilista que no cree en nada de verdad podría estar mañana defendiendo el saltamontes guatemalteco con la misma demencia y sencillamente necesita pasar por este trago para llegar otra vez a la Moncloa y por eso lo reviste con esas palabras pomposas que le habrá escrito un señor de algún despacho convivencia acuerdos catalanes y catalanas ya está él sabe que es un peaje que tiene que pasar sabe que la amnistía va a tener lugar porque alguno de los dos va a tener que ceder en esta negociación en este caso va a ser él y luego te dirán que por el referéndum no ha pasado pero claro te habrá metido ya en bandeja y por detrás la amnistía en cambio te dirá pues saldrá y te dirá ves yo es que no he negociado en ningún momento la unidad territorial de España pero vamos a ver pero si es que te queda entregar los mástiles de las banderas y ya está y así pues apuntará el relato y luego vendrá la editorial de Angés Barceló luego vendrá el grupo Prisa y ya se encargará del resto pero a mí me sorprende a vosotros que cuando es algo que es tan evidente es muy evidente que dicen están jugando ahora no hablamos de amnistía hablamos ya de referéndum si es que es lógico que es un ejercicio de manipulación de masas que dices es que hasta el más tonto tendría que verlo de primero de negociación y dices bueno pero y no y seguramente pasará de oye oye que al final Sánchez te ha conseguido no hay que frivolizar porque entiendo lo que quieres decir oye este tío es un nilista solo piensa en su voluntad de poder le da igual todo porque a lo mejor él es así pero los que van a verse beneficiados por la amnistía no se van a pear de la burra totalmente no se van a pear de la burra y a ellos les has dejado vía abierta para repetir como ellos han dicho lo vamos a volver a hacer entonces si no hay arrepentimiento si la amnistía alimenta su discurso según el cual el estado abusó no fueron ellos los que abusaron fue el estado el que abusó joder les estás poniendo la vía abierta para decir ahora con qué motivo me puedes decir no a la autodeterminación total entonces está faltando fíjate que aquí habla mucho todo lo que es el universo del progresismo de la memoria democrática está faltando memoria y análisis democrático de lo que pasó cuando estalló toda la revuelta de Puigdemont la rebelión de Puigdemont que es que quien no se atuvo a las medidas políticas cuando dice no es que hay que hacer política con un conflicto político perdona es que quien se saltó la política y se puso el mundo por montera fue Puigdemont pues la vía política la violentó trasgredió el derecho a decidir de todos sobre lo que nos afecta a todos y estableció el derecho a excluir nos sacó de la caja al resto de los españoles y dijo nosotros votamos unilateralmente claro hay que decirles oye las porras de ese día que parece que tantos horrorizan que pueden ser muy feas es la manera que tiene el pueblo español de defenderse de un intento de secesión o sea esas porras entre comillas somos nosotros defendiéndonos de un intento de secesión eres tú el que te está saltando la ley y poniéndonos contra la pared y luego haces ese ejercicio malévolo de decir no era una marcha verde era el pueblo votando bien pues habría que decir que orgullosos tenemos que estar el resto de los españoles de los catalanes que no fueron a votar de los catalanes que saben que lo que estaba ocurriendo era un acto contra la ley y contra todos que atentaba contra la soberanía nacional y contra la comunidad contra la comunidad nacional es decir que nos estaba lesionando a todos joder claro para mí el problema es que de algún modo Sánchez a lo mejor por puro interés o táctica asume la amnistía y dice vamos a la paz y demás pero desde el otro lado todos asumen este planteamiento no hay arrepentimiento el Estado es culpable no no de hecho el otro día la tertulia lo decía con Jano yo creo que el problema evidentemente no le quito ni una coma a todo lo que has dicho pero la raíz de todo esto Jano convendrá aquí conmigo es que es un gran ejercicio no de manipulación sino de relato es decir el principio de contradicción se ha perdido y se ha perdido a merced de las redes sociales y de la inmediatez es decir ahora vemos vídeos de 30 segundos leemos noticias de titulares es decir el principio de contradicción se ha perdido ¿por qué? porque ya no tienes con qué contradecir porque la gente no lee los titulares más allá de los titulares la gente no lee más allá de las noticias la gente no ve más allá de los vídeos tiene su propia burbuja y sesgo claro que al final lo que impera no es que se haya contradicho que haya deslegitimado el fundamento de su propio gobierno porque lo que está diciendo es lo que dices tú que directamente el estado es inválido es decir que las leyes del estado que rigen su propio gobierno son inválidas y que por eso merecen ser amnistiados dicho esto que les queda merecen ser amnistiados ¿qué pasa? el relato es lo que queda y como el relato lo tienen porque tienen todo nosotros pues podemos tener algún podcast cierta difusión podemos escribir artículos pero al final cuando tienes un elefante de propaganda enfrente tú puedes hacer lo que quieras mira el ejemplo más básico en cuanto a escandalizar se refiere joder es que han liberado a 100 violadores o sea han liberado a 100 violadores y aquí no ha salido nadie y han beneficiado a mil aquí no ha salido nadie ¿por qué? joder y lo estás diciendo todos los días pero porque la gente ha perdido ya la capacidad de contradicción la gente ha sido abusada psicológicamente y sistemáticamente por la propaganda que el debate político ha quedado corrupto degenerado es decir occidente entero España de manera evidente está en un proceso de decadencia política porque el debate político no es capaz de contemplar las cosas en esos términos de contradicción deslealtad ¿por qué no es capaz Gonzalo? bueno pues porque entiendo que se hiperfragmenta en el ámbito de las redes en el ámbito de la propaganda se sectariza se polariza y sobre todo bueno es que esto se sale ya del tema político es una cuestión filosófica porque daría la impresión de que todo sujeto puede estar afirmado en su subjetividad eso es sin necesidad de ninguna realidad objetiva que le confunde cuando la realidad se convierte cuando la realidad yo y mi circunstancia entonces toda la realidad es válida o sea por esa realidad de tres claro que está bien que Irene Montoro ya apruebe esta ley todo el mundo tú si te das a mí me preguntas a 100 votantes de Podemos 80 te van a decir que ha hecho bien porque son los jueces que lo han aplicado mal y 99 o 99 o sea pero vamos a ser géneros vamos a dejarlo 80 vamos a dejarlo 80 te van a decir que está bien y que han sido los jueces machistas puestos en un 54% por mujeres por otra parte que han aplicado mal la ley ¿por qué? porque están sometidos a un sistema de abuso de propaganda de abuso psicológico de propaganda brutal y porque es muy difícil revertir eso y porque cuando una persona ha sido engañada se siente doblemente humillada porque ha defendido esos postulados ya solo le queda huir hacia adelante oye cuando eso en la pandemia pasó mucho en la pandemia cuanta gente que luego le molestaba que pesado eres hablando de esto claro ahora soy pesado cuando te estabas diciendo entonces hemos tocado yo creo un tema medular que trasciende el desastre ¿no? de que Sánchez vaya ya a la investidura y se haya reunido con el rey justo hoy 3 de octubre ¿recordáis el discurso del rey de hace 2? justo coincide o sea es como una especie de paradoja el rey dijo las autoridades catalanas están abusando del ordenamiento jurídico español para ir contra el resto de los españoles ojo y toda España salvo Podemos y el separatismo dijo ole por el rey y por sus palabras esto es lo que decía Cayetana Gonzalo en la entrevista Cayetana decía es que ese pilar que había sistémico si lo queremos decir así constitucional como lo quieras llamar que era el partido socialista ya no está es que ahora mismo tú dices en la ecuación tienes al partido popular y a Vox y ya está o sea el partido socialista ya no entra en esa ecuación el otro día creo que hubo una columna no sé si era en el mundo que decía parece Podemos llamó a la columna quería decir ¿qué ha pasado con Sánchez y con el PSOE que sostiene el argumentario de Pablo Iglesias Pablo Iglesias parece que le hemos sacado la ecuación y está marginado ahí en su canal red no obviamente no tiene fuerza electoral pero siguiendo las teorías a las que él se adhiere de Gramsci ¿verdad? las teorías de Gramsci lo que tiene son las ideas fuerza que se ponen sobre el tapete que son las que está utilizando ahora mismo el propio Sánchez por ejemplo Sánchez insiste en que hay una derecha política judicial y mediática ¿le habéis oído que Sánchez dice eso? es lo que viene diciendo Pablo Iglesias casi desde que salió de la universidad del gobierno la derecha es mediática política, judicial hay unos medios entonces al final en España hay una decadencia concreta una decadencia concreta que es Sánchez el aniversario del discurso del rey se reúne con el rey para decirle que tiene opciones de gobernar porque le va a apoyar el líder de la rebelión el líder de la rebelión fue Puigdemont se tuvo que escapar en un coche ¿verdad? bien pues el prófugo de la rebelión contra la cual habló el rey el prófugo de la rebelión contra la cual habló el rey es el que va a apoyar a Sánchez para que pueda gobernar entonces esta paradoja nos demuestra la situación ciertamente como de enilismo de civilización en la que estamos y a la cual subyace el tema que has puesto sobre el tapete es decir oye es que el debate parece que es imposible si no se razona si no hay lógica si no hay objetividad si está contaminado por el eufemismo por el dogma si es que al final parece que nunca fue tan sencillo conseguir convencer a tantos millones de personas diciendo un gobierno progresista para frenar a la ultraderecha ya está ya está en serio con esto ya está que viene el coco y se asume y ya está y dice ah sí sí muy bien y nada y lo que haga falta y entonces pues si ahora es la amnistía es la amnistía luego no sé si vosotros creéis que esto es igual de grave a mi modo de ver sí que lo que sufrimos los españoles especialmente los catalanes en el año 2017 en esa rebelión de Bursamón o sea la amnistía me parece igual de grave no sé si qué pensáis vosotros sobre la figura del rey que mira ayer lo comentamos con Villanueva Guadalupe también lo hemos hablado con Cayetana en la entrevista qué pensáis vosotros el rey debería hacer otro discurso como dice en su momento evidentemente sería distinto porque también el gran cambio aquí es que el gobierno es partícipe claro es que esto es una cosa que no teníamos ahí es donde está el problema el problemón y es que y perdón el problema es que como lo decíamos la última vez que estuve aquí verdad que estaba Quintana Paz cuando decíamos el votante de izquierdas sea consciente de ello no está huérfano en España no tenemos un partido realmente socialdemócrata al que votar porque como hemos explicado varias veces la agenda social no coincide con la agenda plurinacional la agenda plurinacional es asimetría es romper los tres pilares de la izquierda que son muy sencillos siempre digo ¿qué es la izquierda? unidad de decisión unidad de recaudación unidad de distribución si se rompe esa unidad hay privilegio bien la plurinacionalidad rompe esos tres principios de unidad entonces la agenda social de la izquierda y la agenda plurinacional no coinciden y sin embargo te dicen que pactar con los secesionistas es progresista en teoría avanzas en la agenda social entonces frente a eso me dices el rey el rey hizo el discurso histórico del día 3 de octubre que cuando pase el tiempo y los historiadores tengan que ver esta época y cada uno se ha puesto en su lugar se verá quién estaba en la falta de escrúpulo quién estaba actuando de una manera puramente unilateral y egoísta y quién estaba realmente pensando en el bien común y en la comunidad nacional que es el argumento de la política el bien común joder se construya desde un ángulo entonces yo no sé si el rey volverá a intervenir es que con el gobierno cada vez es distinto no sé Miguel yo creo que el rey el rey es depositario de una serie de anhelos de una parte de la derecha sociológica es decir como mucho y que me perdonen los votantes de derecha del Partido Popular o de quien fuere nosotros no los votantes no entienden al rey como lo que es que es una figura institucional sino como una especie de salvador es decir el rey aparecerá el rey era un discurso hay una parte derecha que se ha quedado en la guerra fría y cree que las instituciones siguen teniendo el mismo valor el papel del rey va a quedar reservado a firmar la amnistía si tiene que hacerlo que no lo sé supongo que sí o a emitir un comunicado que no le quito altura institucional y no le quito ni una pieza al discurso pero va a quedar ahí y hay mucha gente que deposita esperanzas en ello bueno quizá le exija al rey cosas que no están dentro o que le exijan claro es una monarquía parlamentaria una monarquía absoluta vamos a ver si piensas que el rey va a salir a los de rocinante no ni absoluta ni mixta vamos o sea nada o sea mucha gente yo creo que proyecta sus inquietudes en alguna aparición como en unas cámaras sí que el rey vendrá como una especie de papel providencial sí que no tiene pero si es que no tiene por ley en el momento antes de caer al barranco el rey te vendrá bueno yo creo que agarrarse a esa narrativa a esa imagen es equivocarnos es decir yo lo que dijimos la otra vez y lo tengo que subrayar es fundamental que en España surja una izquierda antiseparatista y antipodemita uso el término podemita porque con podemos sumar y todo con la izquierda morada entonces necesitas un movimiento de aunar las izquierdas y las derechas dispuesto a marginar achicar y opacar las narrativas nacionalseparatistas y de la izquierda filoseparatista o izquierda morada o sea eso es un cáncer no podemos convivir si sobre el tapete hay unos tipos que insistentemente llaman al derecho a excluir derecho a decidir o sea me excluyen a mí que soy de Toledo a decidir sobre si Cataluña o no es o no es parte de España me sacan de la ecuación me excluyen y si la decisión la llevan hasta el final me hacen extranjero en Barcelona toma ya me tengo que quedar mirando y si no me quedo mirando y levanto la voz eres un facha eres un fascista eres un regresivo eres un reaccionario entonces frente a ese esa fusión cancerígena de una izquierda antiespañola y un separatismo antiespañol necesitaríamos una izquierda rebelde que dijera oye es que esto no es izquierda es que esto atenta contra la agenda social es que esto además no es verdad ni la historia ni la antropología sustentan que Cataluña y Pascongada sean naciones aparte adánicas sometidas por un estado español tiránico entonces eso es falso de hecho la historia dice todo lo contrario no es verdad si no es verdad no tengo nada que hablar contigo al respecto hay que opacar marginar y achicar tu papel en la sociedad pero sería necesario ese encuentro de una izquierda antiseparatista y del resto de España para marginar al podemismo y al separatismo pero no parece que vaya ni a corto eso te iba a decir yo es que vamos a ver la izquierda ahora mismo la izquierda nacional o la izquierda patriota si la queremos llamar así es mínima es decir la izquierda dura especialmente aquella que viene de Podemos de Sumar Italia ni te cuento pero no hay una conciencia nacional y no hay una conciencia nacional por lo mismo que en Francia no hay una conciencia nacional entre la izquierda mismamente por mucho que se reivindique patriota hay un término que se usa mucho en Francia y es el islamogausismo y es la izquierda aliada con con el islamismo y al principio sería un poco raro es contradictorio es contradictorio pero porque estamos en otra época estamos en una época en la que lo que les une no son las afinidades sino el odio a lo que representan los estados nacionos los que viven los estados nacionos que viven yo creo que es importante tener eso en cuenta y saber que una izquierda patriota salvo honrosas excepciones y digo honrosas no por patriotas sino por la capacidad de ser una voz disonante en medio de ese marasmo existen y que se celebra y que muy bien pero no es ni mucho menos mayoritario hay una gran parte de la izquierda que a día de hoy desde Madrid desde Madrid te votaría un referéndum en Cataluña te votaría a Bildu las europeas te votaría a Bildu muchísimo antes que a último concejal de pueblo del PP y eso hay que saberlo pero ahí has tocado yo creo una tecla que quizás deberíamos indagar casi a nivel filosófico cada uno porque es muy complicado decir que une a dos posturas tan contradictorias como decías la izquierda francesa y el islamismo o la presencia islámica y la islamización de francesa que une a la izquierda con el nacional separatismo dice el odio el odio es decir no tienen convergencia de proyecto tienen convergencia de odio es decir está en un estado de endofobia por el cual quieren levantar la bandera que pone finis hispania se acabó España eso es queremos instaurar la confederación progresista de las repúblicas de Iberia como decían los poderitos o John Tardá decía la confederación progresista de las repúblicas de Iberia poner fin a España entonces en esa convergencia de odio hay que encontrar la manera de que la mayor cantidad posible de la ciudadanía española se dé cuenta de que eso es un cáncer que es un cáncer para la convivencia para el bien común y para la gente de izquierdas para tener la caja con la que se paga la sanidad pública o la educación pública cuando has ido por Madrid bueno por cualquier ciudad de España ves que hay gente que pone en los balcones la sanidad pública se defiende la educación pública se defiende lo ponen pero es una reivindicación legítima dicen oye yo creo en un estado que tiene una sanidad pública una sanidad pública cojonuda y hay que meter ahí dinero y hay que hacerlo bien este es tu punto de vista correcto bien pues te estás yendo a la cama con quien quiere sacar su parte de la caja común para hacer de su capa un sallo a ver que eso es lógico dirías un catalán o un vasco pensando en su egoísmo podría decir voto al PSOE pero un extremeño un andalud y dices macho yo no lo entiendo claro me descuadras claro se suele decir no hay nada más tonto que un obreo de derechas digo mira hay algo más tonto un tío de Badajoz que vive en Toledo a favor del derecho a autodeterminación eso ya es la cosa más loca que hay un tío de Badajoz que vive en Toledo y que pone en internet puta España arriba Podemos más fácil más fácil un tío de Extremadura que está esperando el ave ya está o sea que está y de repente viene aquí el terrateniente autonómico de turno y le dice oiga usted nos vas a condenar la deuda y nos vas a romper la caja de seguridad social me vas a dar un concierto económico y encima me vas a sonreír ¿vale? claro y claro a lo mejor pues el votante de izquierdas que está ahí en Extremadura abrí los ojos es decir no tiene nave en Extremadura pero yo creo que eso que sin embargo no puede haber gente de Extremadura que diga no 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 la autodeterminación no contra el fascismo pero colega ¿qué estás diciendo? pero Gonzalo yo creo que esas reflexiones que haces y que sería lo normal lo que te invita la razón es hacerte esas preguntas y llegarías a esas respuestas de decir vale choca con lo que yo defiendo que a mí me parece muy bien que la gente sea de izquierdas lo que sea pero no vives en un mundo así o sea vives en un mundo en el que simplemente con que salga un tipo diciéndote gobierno progresista incluyendo la ecuación a los que ya sabemos que incluye y decir hemos frenado a la ultraderecha y así hemos conseguido no volver a Franco sí y dices es que de verdad que con una frase con una frase haces una campaña electoral y ganas pero bueno no ganas las elecciones pero ganas el gobierno que a fin de cuentas es lo que importa sumas la mayoría eso habla bien de ellos hombre bien de ellos y muy mal de nosotros eso quiere decir que han logrado instaurar una narrativa a través de la cual tocando ciertas palabras condicionan tu pensamiento incluso lo que eres capaz de decir en público mucha gente por eso se achanta y pide perdón después de unas declaraciones decía Gonzalo hablaba de Gramsci Gramsci decía que de la cultura se llegaba al Excel aquí lo que te está diciendo la derecha todavía es que de Excel llegas a la cultura es decir de las partidas de gasto llegas a la cultura no primero se genera una hegemonía cultural y luego esa hegemonía cultural se transmite a las partidas de gasto pasa que la derecha en este país ha estado 30 años en el Excel mientras que la izquierda generaba narrativas generaba conceptos nuevos palabras policía no es que eres un machita y la gente retrocedía por eso cuando dices no es que con el gobierno progresista basta con decir esa frase basta porque es una es una frase es un acto es una declaración de intenciones que ya un montón de gente tiene subconsciente y por eso resulta tan sencillo convencer con pequeñas teclas con pequeñas pinceladas como si subyaciera todo este argumentario la idea de vas a tener que elegir entre Franco y la autodeterminación de Cataluña eso es y Franco obviamente muchísimo peor así que entonces la gente dice bueno no me gusta la deriva de Sánchez no me mola el sanchismo pero joder es que vuelve Franco ya pero ya he instalado una narrativa en su cabeza gracias pues a los libros de texto a los medios de comunicación a las obras de teatro veía un libro de texto que me pasé creo que era es que era no quiero decir la comunidad autónoma porque no estoy seguro pero que era horroroso o sea era sobre historia que dices esta manipulación tan salvaje a la que están sometidas las nuevas generaciones sí 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 era algo así como que salía hablar ¿no? corrigen hablar de los partidos políticos decía el PP era esto el PSOE era esto y Vox era y te ponía un párrafo ese de insultos y ojo lo cuánime aquí como brilla luego te dice no han censurado bueno han censurado porque primero se ha adoctrinado hay algo ¿no? quiero decir ¿no? para censurar tiene que haber una doctrina previa que censures esto tú lo trataste en tus libros es decir en el rebaño y en contra la mayoría ¿verdad? tú hablas de la falta de logos es un tema que desarrollas la falta de logos es decir la capacidad de razonar y comprender la realidad en cuanto a su coherencia interna a los mecanismos que despliegan la realidad se saca de la ecuación tú te acercas a la realidad de una manera puramente emotiva sentimental de parte ideológica en el rebaño lo explicabas muy bien creo que luego la realidad como no tiene en cuenta tus sentimientos le importa un bledo le importa un bledo luego dices esta gente que está frustrada que el mundo le debe algo es que mira yo tengo dos trabajos es que mira tengo no sé qué y todos son problemas y dices oye macho aquí nadie te debe nada o sea me refiero el mundo no está esperando a la realidad le importa un bledo tu punto de vista a la naturaleza le importa un bledo la naturaleza de las cosas es decir la realidad existe la naturaleza existe el sol va a salir por el este y se va a poner por el oeste te pongas como te pongas hay una especie de estructura de la realidad que parece que no se quiere asumir que se quiere mirar hacia otro lado que pretendes autodeterminarlo todo eso es todo puede autodeterminarse desde tu ímpetu subjetivo individual y personal claro eso se puede trasladar al ámbito político en el ámbito del cáncer nacional separatista y en otras muchas ramas entonces todo esto nos lleva a otra cosa que tú si hablabas además en un vídeo y que creo que se habló incluso feijó en su discurso en vestidura cuando habló de la decadencia política española si cuando dijo hombre yo me acuerdo de peces barba creo que hizo la comparación con Oscar Puente y dices coño si es que claro que serían muchas cosas eso podemos hablar si quieres también hay que decirlo es decadente es decadente que vaya Sánchez se reúna con el rey para decirle al rey que cree que tiene los votos para presentarse a la presidencia del gobierno para llegar a la presidencia del gobierno porque le van a apoyar aquellos que capitanearon la rebelión es que es una locura frente a la cual tuvo que salir el rey a decir las autoridades de Cataluña están abusando del ordenamiento jurídico español para ponernos contra la pared Miguel tú querías hablar de la decadencia política querías apuntar y cerramos ya que damos un círculo estamos hablando de Óscar Puente no sé si lo habéis comentado lo del tema este del tren que a mí me ha parecido la verdad es que no lo hemos comentado no lo hemos comentado habéis visto bueno supongo todos habéis visto el vídeo el monólogo de este bueno eso aparte no sé qué lado pero ese hombre antes era ha visto la luz se ha convertido porque antes era habrá visto alguna partida presupuestaria igual yo lo que digo es que al final bueno la gente cambia oye también si no oye bienvenido no pero yo no hablaba tanto a tuite es el vídeo del chico que va a decir de lo que se ha generado a raíz del vídeo es decir mucha gente joder que no santo de mi devoción ni mucho menos pero aquí se ha persigido a Villacis embarazada o sea aquí se la escupió se la escupió y se la llamó de todo y están las fotos y nadie salió a rasgarse las vestidas no al revés lo justificaban esto es jarabe democrático acordaros de la frase jarabe democrático con Cristian Cifuentes Rosa Diez también sí sí ya sabes que Cristian Cifuentes no es ni mucho menos no 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 lo sabes perfectamente de mis políticos favoritos pero el tuyo era aguado sí eso está bien es que no conozco a nadie que deteste más aguado que a Miguel que se esté acordando de él yo creo que es la única persona bueno si está casado será junto con su mujer que se acuerda de él a diario porque a nadie más le importa algún día hablaremos de eso vale no no haciendo amigos en mi web bueno molti nemici molti nobre lo que hay que decir es que que se ha generado un caldo de cultivo en el que tú ni siquiera puedes preguntarle incluso además de malos modos o sea que yo no no lo comparto las formas pero incluso ni siquiera puedes preguntarle con un tono pues un poco macarra si quieres a Oscar Puente no sé qué le dijo qué opina de Puigdemont ha salido el tío quién es ya en los periódicos quién es el tipo que acosa bueno venga o sea carají tienes a tipos que te han amenazado con matarte o sea vete con una banderita de Voxabic y a ver lo que te pasa y te pregunta un tipo random de Valladolid en el metro qué opina de Puigdemont y tal y al día siguiente tienes tu cara rulando por todos los periódicos claro es que es un sistema lo mismo de abuso psicológico es decir el PSOE toca una tecla ha hecho así a este tipo no me molestéis y al día siguiente está su cara en todos los medios de comunicación pero ahí lo que te demuestra es una forma de decadencia también pero ahí te demuestra como la izquierda sí que se ha ocupado de manejar los medios de comunicación es decir oye aquí lo que importa es el relato entonces lo que importa es el relato necesito tener la mayor cantidad de terminales mediáticas para poder decir y convencerte que esto es así aunque no tenga la fuerza electoral consigue mover la energía política los horizontes políticos a ese relato que ha puesto sobre el tapete y ahora mismo estamos en un horizonte en el que nos movemos en ese relato donde al señor este ¿no? Puente Oscar Puente Oscar Puente pues el señor por ser generoso que dice que piensa de Puigdemont y se ha montado un aquelarre alrededor de lo que ha ocurrido cuando hemos visto cosas bastante más feas durante años y parecía que había que mirar hacia otro lado el monólogo del humorista va en esa dirección ¿verdad? sí de hecho es muy bueno el puñetazo a Mariano Rajoy también que aquí pegaron un puñetazo a Mariano Rajoy fíjate tampoco es de mis políticos favoritos y el día siguiente tuiteó una imagen de sus gafas en el espacio sí en plan de eso lo tomó a Rionki Rajoy no se acuerdan de eso se lo tomó de mofa o sea que al final que bueno lo que usaban de ver lo que te pasa por crispar pero bueno vamos a ver esto ya digo que le han volado las gafas al presidente del gobierno pero al final ahí ves el poder de lo que estaba el poder de la coerción y el relato es que lo importante es eso no hay otra cosa no hay otra cosa tiene que ver con la idea que manejan en redes algunos de los periodistas o aláteres ¿no? del progresismo del ultraprogresismo nacional separatista que es la idea de la derecha es golpista cualquier pequeño comportamiento de esa índole es la advertencia que hay una derecha golpista trumpista que va a saltar el congreso con el casco de Bufalo Bill o lo que fuera que iban como tramperos del oeste que van a volver ahora de hecho en el diario público se acaban a Aznar con un montaje con el casco de bisonte ese que se puso el como se llama en el asalto del Capitolio en el asalto del Capitolio entonces como diciendo no en España es lo mismo la derecha es golpista no acepta el resultado de las elecciones no lo que ocurre es que hay una parte de la ciudadanía que lo siento lo siento se está un poco sintiendo violentada y humillada por lo que va a pasar y que es un milagro que haya todavía gente que no haya sucumbido a todo ese martirio psicológico que hablaba en este país hay gente que cree que hay millones de personas que creen que Ayuso es trumpista o cosas así pero hay gente que se levanta cada mañana se pone en calcetines y lo piensa que es fascista bueno pero es que aquí llamaron fascista a Rosa Díez falajista Albert Rivera un tío que usa power balance o sea como vamos a ver o sea no en serio hablamos de los relatos al final es lo que ha imperado da igual los hechos fuera fascistas de la universidad fuera fascista de la universidad y compañía a Rosa Díez fuera fascista de la universidad ya eso tenía que habernos dicho claro la decadencia es también el señor que con una pancarta salía a decirle a Rosa Díez en la universidad fuera fascista de la universidad y reventó el acto y no la dejó hablar ese señor años después fue vicepresidente del gobierno de España es que estamos el mismo que gritó a Rosa Díez fuera fascista de la universidad y le reventó el acto y no pudo hablar de lo que tuviera que hablar ese acabó de vicepresidente entonces ostras yo de verdad también tengo formación al respecto si un historiador cuando pase los años y vea los datos puros objetivos sobre la mesa y repase lo que ha ocurrido en los últimos 10 y 15 años dirá ostras es decadencia política es falta de logos de razones es una especie de suicidio colectivo inconsciente alegremente hacia la necedad y no sé no pero yo quiero recordar que aquel escrache que le hicieron a Rosa Díez en la universidad se lo hicieron quienes eran entonces Pablo Iglesias y Rejón ¿verdad? Rejón es verdad pero esa gente eran hijos de Zapatero eran hijos del sistema educativo y de las narrativas de Zapatero pero es que las generaciones que se están criando ahora son hijos de esos hijos de Zapatero ya Zapatero es su nieto su abuelo ya su abuelo sí sus nietos ya el proceso de decadencia es mucho mayor bueno vamos a despedir ya que programa largo pero merece la pena tenemos la entrevista galletana y también a nuestros queridísimos Gonzalo y Miguel gracias por estar aquí os emplazamos a la próxima semana un honor aquí estaremos y Javi tú y yo nos vemos mañana a las sí a las 9 de la noche y a ustedes ya saben mañana 9 de la noche aquí en Beway tiene una cita en libertad muchísimas gracias por estar ahí adiós y y y y y y y y